Hola, ¿cómo están ustedes queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? En este día de la fiesta de San José les queremos saludar con mucho cariño aquí en el Vaticano cuando estamos celebrando ocho años también del inicio del ministerio petrino del Papa Francisco. Hace ocho años inauguraba su ministerio como sucesor de Pedro y hace cinco publicaba la exhortación apostólica a Moris Letizia, aquella exhortación apostólica que nos invita a todos a preocuparnos esencialmente de la familia. Así San José y la familia son dos temas que marcan este año porque el Papa el pasado ocho de diciembre inauguró un año dedicado a contemplar la imagen de San José y hoy en su fiesta inaugura un año para dedicarnos también a contemplar el don, el misterio de la familia y a hacer distintas iniciativas pastorales para cuidarla en todo el mundo. Por eso el Papa Francisco ha emitido hoy tres distintos tuits que nos hablan de esta realidad. Veamos el primero. Rezo para que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de su amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y en las dificultades y añade el hashtag Amoris Letizia. Recordemos que en latín Amoris Letizia significa la alegría del amor, algo que descubrimos en el seno de nuestros núcleos familiares donde recibimos tanto cariño, donde también vivimos momentos de dificultad pero seguimos valorándolo como uno de los hechos y una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Por eso el Papa Francisco quiere que las familias sean fortalecidas y en nuestro caso desde la fe. Pero también hoy en la fiesta de San José el Papa se ha querido recordar de todos aquellos jóvenes que disiernen su vocación al sacerdocio y a la vida religiosa. Veamos las palabras que dirigió. San José representa un ícono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios, que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos. Así que ya sabemos, debemos rezar por todos aquellos jóvenes que en su corazón tienen una inquietud por el sacerdocio. San José también es patrono de las vocaciones, por supuesto también de todas aquellas chiquillas que están pensando en consagrar su vida al Señor. Finalmente el Papa nos regala otro tuit, varios tuit que hizo hoy el Papa. Veamos qué es lo que nos dice en él. Ser buen padre significa ofrecer todo sin reservarse nada, asegurar protección sin sofocar, perdonar sin pedir nada a cambio, esperar con paciencia y confianza. Es seguir el ejemplo del Padre bueno que está en el cielo. Que el Señor bendiga a todos los papás. Y es que hoy 19 de marzo en muchas partes del mundo también se celebra el Día del Padre y por eso el Papa Francisco ha querido mandar este mensaje de saludo a todos aquellos hombres que como San José también dieron su vida por los hijos sacrificándose cada día. Para todos ellos un saludo muy cordial, abrazados con la imagen de San José, esposo de María. A la intercesión de la Sagrada Familia los encomendamos a todos ustedes. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, vatican news, el sembrador, nueva evangelización.